Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por... Vestimenta Quillenco Organización Conjunto de Proyección Folclórico Quillenco de Pilla en Lelbún Vota B8 Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018. Municipalidad de Lautaro. Más cerca de la gente.